En Hispano Post nos trasladamos hasta la ciudad de Maracay en el estado de Aragua en Venezuela para conocer la propuesta del diseñador maracallero Efraín Mogollón Bueno, Efraín Mogollón es uno de los diseñadores promesa en el tema del diseño venezolano Lo vemos no solamente en Caracas, también lo vemos en París, lo vemos en Maracay en el estado de Aragua en Venezuela donde nos encontramos en la actualidad y bienvenido a Alta Postura, ¿cómo estás Efraín? Muchísimas gracias a ti siempre por ser esa ventana que nos hace tanta falta a los diseñadores para que vean nuestro trabajo Latinoamérica, Efraín te ha recibido muy bien pero también lo ha hecho, como dije desde un principio ciudades en Europa, en Estados Unidos, como en el caso de New York Colombia, donde inicialmente te vi ¿Cómo has realizado todo este research de lo que es hoy Efraín Mogollón como tal, como marca para ser una marca universal, en donde incluso teniendo tus headquarters en Venezuela puedas proveer a todo el mundo de colecciones primavera, verano, otoño e invierno cuando en tu país no existen? Claro, fíjate que es un trabajo de exploración y me siento ahorita bien bien complacido porque hay un empoderamiento de los latinos a nivel mundial, la moda está volteándonos a ver definitivamente ahí el tema de los artesanos, de los textiles, de los tejidos Latinoamérica está dando de qué hablar Yo pienso que en Efraín Mogollón, nosotros como tal, yo me he encargado de hacer un estudio proporcional de lo que viene siendo la mujer, un closet inteligente, pienso que cuando tienes una blusa con carácter, una falda con carácter, un pantalón con carácter, ya lo que haces es mezclarlo para poder tener ese closet inteligente que yo digo, entonces no nos hemos, digamos, despegado de ese estudio, yo pienso que un buen corte, una buena estructura, te da ese empoderío de la pieza como tal Claro, Efraín, hay una cosa que me gustó muchísimo de esta colección que estamos viendo que es Cannes que creo que es la temporada Fall 2017, ¿no? Tiene siluetas muy envolventes y cuando hablas justamente de esa universalidad de la marca me pregunto si ha sido complicado adaptar, digamos, a esos patrones que te demanda un mercado que te dice que la mujer francesa no es igual, que la mujer italiana tampoco que la venezolana no lo es, que la colombiana tampoco, ¿no? Porque existen barreras culturales y de medidas también Y totalmente diferentes, yo al principio trabajaba con mucho one size, cosa que te das cuenta que la mujer, claro que no la mujer, este, se tiene que sentir identificada con una talla Estás trabajando, hablando de fórmulas perfectas, estás trabajando también lo que veo el tema de las faldas con entretelas o sea, pero no solamente te has preocupado por lo que vemos, por el exterior, sino también por el interior de la pieza hay un trabajo de comodidad y también hay un trabajo de diseño para cuando esos vuelos vuelan Sí, es que definitivamente, yo creo que dentro del secreto es, yo soy diseñador industrial igual que de moda y pienso que siempre he estado como muy ligado a lo que es la arquitectura y la estructura y las formas de las cosas y la estructura 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 y